Mi nombre es Erika Castro Buitrago, soy la coordinadora de la clínica jurídica de interés público, en especial coordinó la línea de intervención en conflictos ambientales y derechos humanos. El trabajo que se hizo por el grupo Derecho Hecho Realidad y la clínica jurídica tenía un objetivo primordial y era poder ofrecer a la comunidad de la playita, en especial una población en condiciones de vulnerabilidad con la que viene trabajando la clínica jurídica ya hace unos seis años, una alternativa a las niñas y niños que infortunadamente son reclutados en procesos delincuenciales o incluso son víctimas de maltrato infantil. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Restrejo Palacio, yo soy psicólogo y me he formado en el teatro. Estoy en este momento acompañando el grupo de estudiantes del grupo de Derecho Hecho Realidad con el cual hemos tenido la oportunidad de vincular a los niños y niñas del sector de Belén Aguas Frías en un trabajo que tiene un objetivo particular y es generar estrategias que les permitan a ellos y a sus familias a través del teatro cómo pueden reivindicar sus derechos. ¿Y por qué les gusta la adrenalina? No sé por qué. Muy bien, así duro. ¿Y por qué nos gusta la adrenalina? No sé por qué. A moler café. A moler café. A moler café. A moler, a moler, a moler café. A moler, a moler, a moler café. Vamos a jugar. El que quede solo, solo quedará. Hola, mi nombre es Beatriz Elena Suárez González. Estoy en quinto año de Derecho. En la Universidad de Medellín. Y vengo hace un tiempo trabajando con los chicos de Derecho Hecho Realidad difundiendo derechos y rutas de atención a través del arte, que es el teatro y la música. Lo más importante es que le vamos a meter a mano. Ahora, lo que queremos saber, mi compañero y yo, es para qué están ustedes acá. Yo llamo Carolina Torres Correa. Pienso que es una buena experiencia para un futuro poder estudiar lo que quiero estudiar, que es comunicación social. Yo estoy aquí para aprender y conocer cosas nuevas. Vengo aquí a Derecho Hecho Realidad porque quiero compartir con ellos. Y ellos me hicieron una invitación para aprender cosas como actuar, arrapear. Yo estoy acá porque cuando grande quiero ser actriz. Quiero aprender más. Me parece que es una actividad que le ayuda mucho a los jóvenes para que no acaban malos vicios y para tener un poquito la mente distraída de las cosas que hay malas en la calle y en otras partes. Te sirve para conocer gente, para conocerme a mí misma más. Me hace feliz el teatro. Observar qué tanto pueden ustedes aportar para la educación, para la transformación de la educación. La tierra por las raíces de las que viene uno. Aquí está el aire y el agua, que es como el silencio, la vida, la tranquilidad. Señorita Amparo, ¿en qué terminamos la clase de ayer? ¿Cómo ya no sé? Entonces no le están prestando atención a la matemática cuántica que estamos haciendo en este salón de clase. Vamos a empezar un repaso. Los niños se están creando en los parques, en las canchas y en otros lugares en los cuales se está desaprovechando toda esa capacidad que tienen todos ustedes, niños. ¿Ustedes creen que eso debería ser así? No. No. Que las hijas mejor se queden calladas. Ah. Ah. Cumpla con su deber. Paga, trapea, organice los niños, manténganme la casa limpiecita. Y ya saben que cuando yo vengo me gusta que la comidita esté servida. Es la comida. No, 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 cuánto tiempo vas. Ay, de esa pegada que no somos gente que no da comida. No, 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 no. Por lo menos denunciaron. Por lo menos denunciaron, ¿cierto? Por lo menos. Las mujeres tienen derecho a trabajar, a todo eso, y a estudiar. Y me callo ese como un vacho y un balón. No veas, dale, dale, sentado al pecioso. Ah. El pelado que hoy. Espera, que usted es, ¿verdad que se sienta en los hombres? ¿Es que nada se ha robado del hombre? No me saca de bobees, ¿también? ¿Qué otro va a hacer eso? De la camisa rosada que yo. Ay, ya. La caminita lo va a hacer mal. ¡Anda! ¡Anda! ¡Que raga hoy! Espérese, Reinaldo, tú, mi hijo, porque me tienes que pagar el dedo y al niño no me lo vuelva a decir, manicón, que todavía es su nombre. ¿No ves que tenía pipí todavía? Pero, ¿sí por qué, mamá, mi papá? Porque me pegó. Porque me pegó. Sí, es su hoja, pero usted está pidiendo, perdón. Se arrepentió. No me importa, me pegó. ¿Sabes qué? Entonces toda la mujer no le dijo un pecado, que se me ande mi vida y quedo solo, quedo solo y entonces ya no llego viejito y no vas a tener nada y estos van a rechazar y así es el camino que yo, perdónenme, yo sé que usted tiene diferencias y yo lo tengo que aceptar así porque usted también es otra persona, también es otro ser humano que siente, quiere, siente emociones, entonces digo, vuelva a la casa, no se vaya. Bueno, el bebé al niño va a volver para sienta, ya me dijo que usted puede sienta bien el tiempo, pero yo, usted lo perdona, pero yo con usted no voy a ser porque es que eso es como un círculo. Yo nunca había hecho algo así, otra vez sobre ti. ¿Cómo te sentiste? No, como pues, como un hombre, como los dos hombres eran tan machistas, no sabían cocinar, entonces ya se iban a poner a pelear ellos dos también. Porque por el hambre y no tenían quienes hicieran el oficio, quienes arreglaran las cosas, entonces ya empezamos a reflexionar. Esto es derecho, hecho realidad. Este proyecto fue financiado con dineros de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos en el marco del proyecto Alianza Universidades por los Derechos Humanos, conformada por cinco universidades. La Universidad de Minnesota, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de Antioquia, la Universidad UPB y la Universidad de Medellín. En especial, la Clínica Jurídica Interés Público de la Universidad de Medellín quería fortalecer las capacidades artísticas que los muchachos del grupo Derecho Hecho Realidad habían demostrado en su trabajo cotidiano en la Facultad de Derecho. Nos interesó el acompañamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la propuesta de enseñar, formar a través de alternativas artísticas, enseñar derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.